¡Gracias! 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 ¡Aquí, ¡Alte! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Porque si una parte de gajosa tiene más 15 años, oye eso no puede hacerse. Mejor que te llevemos. Mejor que te llevasa porque además de andar ni un poco deijo. Los dos vermejos para el brazo, no puedes hacerse. Gracias por ver el video.